Hoy es el día, hoy vamos a tratar de recrear el golazo que hizo Julio Enciso en la Premier League contra el Chelsea Y como ven, no tengo camiseta del Brighton fans, pero tengo la camiseta de Paraguay O sea, la selección de Julio Enciso y mi selección también, o sea que es lo mismo El gol va a ser difícil recrear, no sé cuánto tiempo me va a llevar De hecho, ayer vine y miren cuánto tiempo estuve chutando Todos esos tiros hice y no metí ningún golazo, ninguno pudo hacer el gol de Julio Enciso Pero hoy, hoy lo vamos a lograr Y antes de ir directamente con los remates, dejen su like Y si pones like, vamos a poder hacer el gol de Julio Enciso Mirá lo que dice acá Vamos gente, hoy todo es posible Si pude pasar matemáticas, puedo hacer un golazo Pero tapar Enciso, preves de allí, Enciso Gente ven, ven el ángulo que está acá A ver, ahí, ahí voy a meter Confío en estas pelotas March le da, pero ha ganado la vuelta Y March le da el gol En el campo va a ir, Enciso la linea Enciso Chelo, vamos a arrastrar la pelota hasta acá La pelota, para Enciso, preves de allí, Enciso Enciso What the fuck, muy bueno Yo, what the fuck is going on? Lo voy a volver a intentar Lo voy a volver a intentar Ahí va a ser lindo si dice, iba al ángulo Enciso, qué lindo, fútbol Vamos gente, siempre se puede mejorar Ah gente, vamos, estamos tan cerca Y la verdad que los números no engañan Las estadísticas March, es tu opinión Lo lee bien Rich James Se la termina cediendo nuevamente para Soli Soli March La pelota, para Enciso Preves de allí, Enciso La verdad que los números no engañan Las estadísticas nunca engañan Ay, un poquito nomás en la gaste Tenemos que hacerlo como sea Estupiñán, lo lee bien Rich James Se la termina cediendo nuevamente para Soli Soli March La pelota, para Enciso Preves de allí, Enciso Goal 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 Julio, Julio, Julio Enciso, Enciso, Enciso Golazo de Julio Festíquelo de esta manera Enciso Golazo del joven paraguayo De 19 años Señoras y señores Ha dado vuelta al encuentro el Brighton Brighton 2 Chelsea 1 Brighton merecía hace rato ganar este partido Y la verdad Si había un jugador Que tenía que hacer ese gol Era Enciso El pedazo de gol Que acaba de hacer El futbolista paraguayo Eso es para vos Julio Enciso Para toda la gente Dejen su like ahora mismo Dejen su like Y vamos a ver Si Julio Enciso lo ve Y que se yo Nos sigue en Instagram Puede ser Vamos Ahí está gente Quiero que califiquen Que tan bueno fue mi gol Que tan parecido fue al de Julio Enciso Y nada Quiero leer sus comentarios Del 1 al 10 Que tan golazo fue Y nada Nos vemos En unos días Con un nuevo video Chau ¡Gracias!